...de las ocho y media en Teledeporte. Y dejamos el deporte para centrarnos en la iniciativa Loterías con la Sociedad y en el apoyo a Cruz Roja Española. Un apoyo que permite el desarrollo de un trabajo tan importante como el que ha tenido lugar esta semana en la que los incendios forestales han estado de desgraciada actualidad, como bien sabéis. Concretamente, en el incendio de la isla de Gran Canaria, Cruz Roja Española ha activado sus equipos de respuesta inmediata en emergencias con más de 300 efectivos. En caso de grandes incendios, Cruz Roja cuenta con personal voluntario entrenado para dar la mejor atención a las personas damnificadas. La organización está preparada para prestar atención en relación a logística y albergue provisional, asistencia sanitaria y psicosocial y búsqueda y salvamento en caso necesario, siempre como auxiliar de los poderes públicos a cargo de la gestión del incendio. Por supuesto, le mandamos un...